El sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero fue el 16 de julio que los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Bud Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cojete Saturno 5 de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos, dirección la Luna. Y hoy el traje espacial usado por Neil Armstrong vuelve al Museo Nacional del Aire del Espacio y de la institución Smithsonian en Washington por primera vez después de 13 años. El traje recientemente fue sometido a un extenso proceso de conservación financiado por miles de donaciones públicas a través de una campaña de micromecenazgo. Medio millón de dólares fueron logrados en solo cinco días de la campaña en 2015. Kathleen Lewis, curadora de los trajes espaciales, habla sobre la importancia de este trabajo de cuatro años. A través de nuestro trabajo, investigación y digitalización podremos mostrar a las generaciones futuras lo compleja que es esta máquina y con suerte inspirará a las generaciones posteriores de ingenieros espaciales de trajes espaciales para que encuentren algo mejor. Pueden ver lo que sucedió en el pasado, hace 50 años y veremos qué sucederá en el futuro. Una vitrina y un maniquí de última tecnología fueron creados para ayudar a proteger el frágil traje mientras se exhibe. Además, el vicepresidente Mike Pence tuvo un discurso donde celebró el coraje de Armstrong y sus compañeros y confirmó que Estados Unidos regresará a la Luna en 2024 y después Marte. Además de las contribuciones a la ciencia y al entendimiento humano para ese breve momento, el hombre que llevaba este traje unió a nuestra nación y al mundo, ahora fieles a su credo. A los astronautas nunca les ha gustado que los llamen héroes y el hombre que llevaba este traje era especialmente resistente a tales etiquetas. Pero si Neil Armstrong no era un héroe, entonces no hay héroes. La misión Apollo 11 de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, llevó a Armstrong y Aldrin a ser los primeros hombres en caminar en la Luna cuatro días después de su lanzamiento, mientras Collins circunvalaba el satélite natural de la Tierra en el módulo de comando Columbia. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.